Buenos días muchachos Espero que hayan pasado muy felices este fin de semana que fue el día del estudiante Para el taller 6 les recomiendo que lo hagan después de la evaluación que será el jueves 18 de junio Tienen plazo para entregar ese taller hasta el 22 de junio Entonces, ¿de qué va a ser el taller 6? El taller 6 va a ser de productos notables Para iniciar, ¿qué son productos notables? Son multiplicaciones abreviadas Son multiplicaciones especiales que nos permiten abreviar O saltarnos algunos pasos aritméticos para dar una respuesta a la multiplicación Como ideas previas vamos a ver qué es lo que es una multiplicación de una suma por una diferencia Y para eso tenemos, por ejemplo, 2x menos 3 por 2x más 3 También tenemos otra que sería S más T multiplicado por S a la 2 menos S T más T a la 2 Realmente cuando hablamos de productos notables podemos estar hablando de lo que se reconoce también como triángulo de Pascal En este caso, para este taller vamos a hablar de lo que es el producto de una suma por una diferencia Que sería, como ya les dije, una diferencia de cuadrados La multiplicación entre la suma de dos términos y su diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término Y vamos a verlo con el ejemplo Entonces Vamos a pasar al tablero Y vamos a hacer El 2x menos 3 por el 2x más 3 Entonces Cuando queda 2x Vamos a hacerlo tal como está Estaba así 2x menos 3 Por 2x Más 3 Entonces Solucionamos esto Y aplicando, perdón, la propiedad distributiva de la multiplicación Nos quedaría Nos quedaría 2x Que multiplica A 2x más 3 Menos 3 Que es el segundo término Que multiplica A 2x más 3 De esta manera muchachos Hemos aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación Ahora solucionamos esto Nos quedaría 2x por 2x Nos quedaría 4x a la 2 Más 2x por 3 Quedaría 6x Menos 3 por 2x Nos volvería a dar 6x Menos por más Da menos 3 por 3 9 Entonces nos quedaría 4x a la 2 Más 6x Menos 6x Como ustedes pueden ver Acá Este valor Es igual 6x positivo Y 6x negativo Se anulan Lo que nos quedaría Como resultado 4x a la 2 Menos 9 Por eso se dice Por eso se dice que la suma Por la diferencia De dos cantidades Es igual A la diferencia De sus cuadrados Es decir La primera cantidad Era 2x Aquí tenemos el resultado 4x a la 2 Y la segunda cantidad Que era el 3x Aquí tenemos Menos 9x Entonces la suma Por la diferencia De dos cantidades Es igual A la diferencia De sus cuadrados Esto para que lo tengan En cuenta Como la primera parte De la guía Entonces vamos a borrar Y vamos a pasar Nuevamente a la guía Para mirar La segunda parte Que es La suma De cuadrados Vamos a ver Cómo sería entonces En la suma De cuadrados Muchachos Bueno acá ustedes En la guía Lo van a ver Paso a paso Pero yo se los voy a explicar Aquí en el tablero Entonces empecemos Con la primera parte Que es la suma Entonces una cantidad A más otra cantidad B Que estén elevadas Al cuadrado Es igual Y tengan en cuenta Esto por favor Porque de aquí en adelante Ustedes lo van a aplicar A ecuaciones Y a todo lo demás ¿Qué es A más B Al cuadrado? Eso es una multiplicación De A más B Por A más B Dos cantidades Que se multiplican Entre sí Generan un cuadrado Ahora Volvemos a aplicar La propiedad distributiva Y nos quedaría A que multiplica A más B Más B Que multiplica A más B Tenemos entonces Que Ya se aplicó La propiedad distributiva De la multiplicación Ahora Resolvemos Las multiplicaciones Y las adiciones A por A A por A Nos da A al cuadrado Más A por B Nos da AB Más B Por A Nos da B por A Y B por B Nos da B al cuadrado Buscamos productos Semejantes Organizamos letras Y nos quedaría Que A al cuadrado Más Dos AB Más B Al cuadrado Muchachos Ojo a esto Entonces La suma De cuadrados Es igual Tengan en cuenta Esto por favor Que esto es lo que Vamos a llamar Producto notable Que va a ser La abreviación De la multiplicación Es igual A la primera cantidad Al cuadrado Más el doble producto De la primera Por la segunda Más el cuadrado De la segunda Si nosotros No sabemos esto Vamos a abreviar Esta multiplicación Y vamos a evitarnos Todos estos pasos Paso 1 Paso 2 Y paso 3 Son 3 pasos Que vamos a dejar Para solucionar De una vez Lo que es La diferencia Perdón La suma por la diferencia Ya lo vimos Lo que es La suma de cuadrados Ahora Que pasa Si este signo más Pasa a ser ahora menos Entonces vamos a hacerlo Entonces nosotros Paso a paso Y después explicaremos Como sería Esa ecuación De resultado Si es una nueva herramienta Para Explicarles a ustedes Más o menos Todo el proceso Como quedaría Ahora La diferencia De cuadrados Entonces tenemos Que A menos B Al cuadrado Es la multiplicación De A menos B Uy perdón Por A menos B Bueno Ahora si Cuando tenemos La multiplicación De A menos B Por A menos B Que es lo mismo Que A menos B Al cuadrado Aplicamos la propiedad Distributiva Y nos quedaría Que eso es igual A Que multiplica A menos B Menos B Que multiplica A menos B Hasta ahora Lo único que he hecho Es aplicar La distribución De los productos Ahora si Multiplicamos Cada uno Los términos Entre sí Y buscamos Términos semejantes A por A Nos queda A a la 2 Menos A por B Nos quedaría A B Menos B Por A Nos quedaría B A Y Menos Por menos Nos da más B por B B al cuadrado Buscamos términos Semejantes Y nos quedaría Que A al cuadrado Menos Dos veces A B Más B Al cuadrado De donde sale Ese 2 A B Negativo Y A B Negativo Sumamos Menos 1 Menos 1 Daría Menos 2 A por B Muchachos Tengan cuidado Acá Entonces La El cuadrado De dos cantidades O cuadrada Dos cantidades Al cuadrado Perdón La diferencia De dos cantidades Al cuadrado Es igual Al cuadrado De la primera Cantidad Menos El doble Producto De la primera Cantidad Por la segunda Más el cuadrado De la segunda ¿Cuántos pasos Nos ahorramos? También Nos ahorramos Tres pasos Eso es Lo que se llaman Productos notables Aprendernos Esto El cuadrado De la primera Cantidad Menos el doble Producto De la primera Por la segunda Más el cuadrado De la segunda Y de esa manera Nos aprenderemos Lo que son Los productos Notables Ahora ¿Qué pasa Si Si en vez de una Suma por diferencia O una diferencia Al cuadrado O una suma Al cuadrado Nos sale Por ejemplo Al cubo ¿Qué cambia? Por decir algo Si tuviésemos A Más B Y ya no está Al cuadrado Sino que ahora La colocan Al cubo ¿Cómo nos quedaría Esa multiplicación? Entonces Yo la voy a editar Así La voy a escribir Así Y ahorita Les explico Qué es Un triángulo De Pascal Eso sería El Perdón Eso sería El cubo De la primera Cantidad El cubo De la primera Cantidad Más El triple Producto De la primera Cantidad Al cuadrado Por la segunda Más El triple Producto De la primera Cantidad Por la segunda Al cuadrado Más El cubo De la segunda Cantidad Esto es Una suma De cubos Entonces Cuando la tenemos A la 3 Se quedaría A la 3 Más 3 A la 2 Por B Más 3 Por AB A la 2 Más B A la 3 Muchachos Aquí ya les di El proceso Resultado Mejor dicho Ya Me Omití Me permití Omitir Casi 4 Pasos Para llegar A esta solución Pero como yo Llego a esta solución Aprendiendo Lo que son Los productos Notables Aprendiendo La distribución De productos De productos Notables Ahora Que pasa Si esta cantidad En vez de ser más Sería menos Entonces Vamos a hacer lo siguiente Si esta cantidad Fuera negativa A menos B Al cubo Entonces podemos decir Que era El cubo De la primera Cantidad Menos El triple Producto De la primera Al cuadrado Por la segunda Más El triple Producto De la primera Por la segunda Al cuadrado Menos La segunda Al cubo Que ha cambiado Con respecto Al anterior Los signos Se alternaron Más Menos Más Menos Si recuerdan La otra Entonces A Más B Al cubo Uy perdón Lo dejé por fuera Entonces Quedaría A Más B Al cubo Es igual Al cubo De la primera Cantidad Más El triple Producto Del cuadrado De la primera Cantidad Por la segunda Más El triple Producto De la primera Por la segunda Al cuadrado Más El cubo De la última Si ustedes Se pueden dar cuenta Cuando aquí está El signo más Todo es positivo Y cuando aquí está El signo menos Va cambiando Positivo Negativo Positivo Negativo Eso Para que lo tengan En cuenta Mientras En el próximo Taller Hablamos De lo que se llama Triángulo De Pascal Permítanme Vamos a ver Un video de enlace Que tenemos En el taller Para que ustedes Por favor Profundicen En lo que es Suma por diferencia Y Productos notables Vamos a ver Este enlace Ténganme un poquito De paciencia Ustedes saben Que la conectividad Está difícil Sobre todo Ahorita Que está Época de lluvias Bueno Ya que algo Vamos a ver Este video Que tal amigos Espero que estén muy bien Bienvenidos Al curso de Productos notables Y ahora veremos El producto De la suma Por la diferencia De dos cantidades Bueno en este video Vamos a ver Dos cositas Que son Primera Como reconocer Que un producto Se puede resolver Así o que pertenece A este tipo De producto De la suma Por la diferencia De dos cantidades Y segundo Vamos a resolver Varios ejemplos De diferentes tipos En el que se aplica Esta propiedad Bueno pues Primero que todo Para saber Que un producto Se puede resolver Con esta fórmula O sea con la de suma Por diferencia De dos cantidades Pues el mismo nombre Lo dice Tienen que ser Dos cantidades Multiplicadas En un paréntesis Van a ir Las dos cantidades Sumadas Y en el otro paréntesis Tienen que ir Las mismas cantidades Restadas Por ejemplo 5X Más 3Y Entonces en este paréntesis Hay dos cantidades O dos términos Sumados En el otro paréntesis Obligatoriamente Tienen que ir Las mismas dos cantidades O sea 5X Y 3Y Pero en este caso Tienen que ir Restadas Entonces Como reconocemos Que es de este tipo Por eso Porque las cantidades Son iguales Y porque en una cantidad En un paréntesis Está el signo positivo Y en el otro El negativo No importa El orden de los signos O sea En el primer paréntesis Puede estar negativo Y en el segundo Positivo Y aún así Sigue siendo De este tipo De productos Como reconocemos Que no es De este tipo De producto Porque alguna cantidad Cambia Por ejemplo Si aquí dijera 5X Más 3Y Y 5X Menos 2Y Ya no se resolvería Por este tipo De productos Ya sería otro O por ejemplo Si aquí dijera 5X Más 3Y Y 5X Más 3Y O sea Si los signos De los paréntesis Son iguales Ya no sería De este tipo De producto Porque aquí Tiene que ser Uno positivo Y otro negativo No importa el orden Si están Los dos negativos O los dos positivos Ya correspondería A uno de los productos Notables Que ya vimos Que es el cuadrado De la suma De dos cantidades O la diferencia De dos cantidades Bueno eso ya lo vimos En climas anteriores Pero ahorita Vamos a tratarlo Un poquito más Entonces por ejemplo Vamos a resolver Este ejercicio Vamos a resolver Por ejemplo 3N Menos 2N Al cuadrado Si en un paréntesis Dice esto Y en el otro ¿Qué tendría que decir Entonces practiquen ustedes Tendrían que decir Esto mismo Entonces 3N Las dos cantidades Iguales 2N Al cuadrado Pero Como aquí en el primer paréntesis Estaba positivo Aquí tiene que decir Perdón Como en el primer paréntesis Estaba negativo En el segundo Debe decir Positivo Entonces aquí ya reconocemos Que corresponden A este tipo de producto Y voy a hacer otro Ejemplo 1 medio De X a la 5 Menos 3 cuartos De Y Al cubo Y en el otro paréntesis Pues tendría que escribir Lo mismo 1 medio De X a la 5 Pero ya con el signo positivo 3 cuartos De Y Al cubo Bueno ahora vamos a ver Cómo se resuelve Entonces Para resolverlos Tendríamos que mirar Esta fórmula Esta parte pues es Como lo que nos sirve Para reconocer Si era de este tipo Que sea la suma Y que sea la diferencia Que haya dos paréntesis En todos los ejercicios Pues tiene que haber Dos paréntesis Y Aquí está la respuesta Entonces Esto es lo que nosotros Tenemos que escribir Como respuesta Como para ponerlo en práctica La A La voy a leer Como primera cantidad Y la B La voy a leer Como Segunda Cantidad Entonces Aquí dice Que la respuesta Tiene que ser El primero Al cuadrado Menos El segundo Al cuadrado Siempre tiene que ir Negativo No importa Si el primero Es positivo O negativo Si Lo importante es que Como ya había Un positivo Y un negativo Un positivo Y un negativo Un positivo Y un negativo Entonces Siempre se resuelve así La primera cantidad Al cuadrado Menos La segunda cantidad Al cuadrado ¿A qué nos referimos Cuando decimos Primera cantidad Segunda cantidad Pues aquí lo vemos Esta es la primera cantidad Y esta es la segunda O igual Como está igual En los dos parentes También podríamos decir Que aquí Esta es la primera cantidad Y esta es La segunda Entonces empezamos Vamos a resolver Igual Primera cantidad Al cuadrado ¿Cuál es la primera cantidad? En este caso 5x Entonces Esa primera cantidad La elevamos al cuadrado Pilas Que esto Está mal escrito Porque si yo le pongo Al cuadrado así Solamente le estoy poniendo Al cuadrado A la x Entonces tengo que ponerle Al cuadrado A toda la primera cantidad Por eso Utilizamos el paréntesis Y elevamos todo Al cuadrado Ahora Siempre va a ir Negativo Y La segunda cantidad También al cuadrado ¿Cuál es la segunda cantidad? 3x Y esa segunda cantidad También La elevamos Al cuadrado Acordémonos Como se resuelve este cuadrado Cuando hay un producto O una multiplicación Dentro de un paréntesis Y hay un exponente Acordémonos Que para quitar Ese paréntesis El exponente Va para todo Lo que esté adentro Del paréntesis En este caso Sería esto ¿Sí? Entonces va a quedar 5 al cuadrado Y x al cuadrado Que eso es lo que voy a escribir Aquí primero 5 al cuadrado De una vez Lo voy a resolver 5 al cuadrado Es 5 por 5 25 Y a la x También le coloco El cuadrado Ya queda sin paréntesis ¿Por qué? Porque este cuadrado Solamente está con la x Porque con el 25 Ya no Porque ya le colocamos El cuadrado Al 5 Y aquí se diría menos Y lo mismo hacemos aquí El cuadrado Iría con el 3 Y también con la y Entonces 3 al cuadrado Que es 3 por 3 9 Y la y También la colocamos Al cuadrado Y ahí termina todo Nuestro ejercicio Vamos a resolver el segundo Siempre se resuelve así Primera cantidad Al cuadrado Entonces 3m Bien La primera cantidad La elevamos Al cuadrado Siempre menos La segunda cantidad Y también la elevamos Al cuadrado Y aquí se va a ver Si ustedes observan Si ustedes observan aquí La segunda cantidad Que les decía Lo podemos mirar aquí O lo podemos mirar aquí La segunda cantidad Es 2n al cuadrado La escribimos Y sin embargo La elevamos al cuadrado Porque aquí dice La segunda cantidad No importa lo que sea La elevamos Al cuadrado Aquí El cuadrado Va para los 2 Entonces 3 al cuadrado Que es 9 Y m también Al cuadrado Menos 2 al cuadrado Que es 4 Y aquí hay que tener cuidado Porque la n Tiene ya un exponente Y le vamos a colocar Otro exponente Acuérdense que esto Es una propiedad Que dice que cuando Una letra O un número Tiene dos exponentes Esos exponentes Se multiplican Entonces queda N al cuadrado Al cuadrado Sería n Multiplicamos los exponentes 2 por 2 4 Y ya terminamos El segundo ejercicio Vamos con el último Lo mismo Primera cantidad Al cuadrado Entonces Primera cantidad Que es 1 medio De x a la 5 Esa primera cantidad La elevamos Al cuadrado Que era Listo Ahora Menos Siempre negativo Y la segunda cantidad Al cuadrado La segunda cantidad Es 3 cuartos De x al cubo Y esa segunda cantidad También La elevamos Al cuadrado Lo mismo aquí Hacemos igual Que en los otros ejercicios El cuadrado Se le Bueno muchachos Eso era para que vieran Lo que tiene que ver Con la suma Por la diferencia De cuadrados Ahora Veamos Como es la actividad Ah bueno Acá está En Si ustedes pueden ver La guía Está el paso a paso También de Que es producto De una suma Por una diferencia Cuadrado De un binomio Suma Y diferencia De un binomio Y La suma Por la diferencia También paso a paso Como se Se pueden Obtener Ahora También está La suma De los cubos Y La actividad Ah también Tengo La suma De dos cantidades Elevadas Al cubo Paso a paso Para que ustedes Puedan Solucionar La actividad Que corresponde Al taller 6 Bueno muchachos En este taller 6 Necesito Que ustedes Por favor Trabajen estos Productos notables Ya que en el taller 7 No solo vamos a Trabajar productos Notables Sino que vamos a Elaborar Lo que se conoce Como triángulo de Pascal Para las personas Que Que quieran ir Profundizando Entonces Apenas terminen La actividad Pueden Inferir Revisar O Ir adelantando Algo sobre Que es Triángulo de Pascal A que se refieren Estas actividades Entonces En la primera Que dice Escribe en forma simbólica Van a escribir El producto De la suma De A y B Con su diferencia Entonces Como están hablando Del producto Sería A más B Por A menos B El cuadrado De A Aumentado En el doble Producto De A y M Más el cuadrado De M Entonces Eso sería El cuadrado Aumentado En el doble Producto De A y M Más el cuadrado De M Ustedes pueden ver Que todas Las cantidades Están Positivas Sería A más M Todo elevado A la 2 En este caso Acá les estarían Dando la solución A más M Elevado A la 2 Es igual Al cuadrado De la primera Cantidad Más El doble Producto De la primera Por la segunda Más el cuadrado De la segunda Eso es lo que Tienen que escribir En forma simbólica Es decir Mediante una ecuación Ahora en forma verbal Lo contrario Lo contrario Sería escribir A al cubo Menos B al cubo Es igual A la primera Cantidad Elevada Al cubo Menos el triple Producto Del cuadrado De la primera Cantidad Por la segunda Más el triple Producto De la primera Por la segunda Al cuadrado Menos El cubo De la última Cantidad Esto es lo que Vimos En productos Notables De cubos Suma por diferencia De dos cantidades Al cuadrado Cubos Y otra vez Suma por diferencia Ah perdón Acá ya no es producto Entonces tienen que Revisar esta Esta ya no es producto Porque cuando hay Producto Es por ejemplo Como la letra D Entonces esta En forma verbal Si sería Diferente La F Ahora De que se trata El punto 3 El punto 3 Ya es Solucionar Solucionar Utilizando Productos Notables Entonces tengan En cuenta Las ecuaciones Es decir Los mismos Productos Notables Que están Dentro De la guía Paso A paso El punto 5 Es completar Cuál es el cuadrado De la primera Cantidad Más el doble Producto De la primera Por la segunda Más la segunda Al cuadrado Entonces en este caso Por ejemplo Sería A Más 1 Elevado Al cuadrado Y este está A a la 4 Menos 2 a la 2 Por B a la 2 Más B a la 4 Por lo tanto La cantidad Que va aquí Sería A a la 2 Y la que va aquí Sería B a la 2 Y así sucesivamente Rellenando Esos espacios Teniendo en cuenta Los signos Ah perdón Aquí en el segundo Como aquí hay un signo Menos En el doble Producto Entonces sería A a la 2 Más menos B a la 2 Para que nos dé A menos B Todo elevado A la 2 Entonces tiene que Para que nos dé A la 4 Tendría que ir A a la 2 Y para que aquí Nos dé Menos 2A Entonces aquí diría Menos B a la 2 Eso para que lo tengan En cuenta Ahora ¿Cómo se halla El volumen Del sólido De la figura? Tienen que hallar Primero el volumen Total de la figura Que sería La multiplicación De A por A por B Para hallar El volumen De la figura Total Y luego le restan El área De esta figura Que sería B por B Por B ¿Sí? Porque estamos Hablando de volumen El volumen En este caso Son los tres lados Este lado Por este lado Por este lado Y aquí tenemos Un espacio De lado B Entonces el volumen De ese lado Sería B al cubo Solucionan esto Y de esta manera Se halla el volumen De este sólido Bueno muchachos Estamos en el mes Del emprendimiento Las grandes oportunidades Para ayudar A los demás Rara vez vienen Pero las pequeñas Nos rodean Todos los días Espero que por medio De trabajo colaborativo Por medio De los videos De enlace Por medio De la guía Con la ayuda De sus padres Puedan solucionar Todas estas actividades Las cuales Estarán Hasta el día 22 de junio Y Pueden Estudiar Por favor Los talleres 3, 4 y 5 De los cuales Se evaluará 18 jueves Muchachos Muchas gracias Por su atención Chau 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 Chau